Música Música El veintisiete de octubre la luz alumbra a la fe El veintisiete de octubre la luz alumbra a la fe Música Sabes que la ley se encuentra en nuestro perro el amor Sabes que la ley se encuentra en nuestro perro el amor Ay, ay, ¿qué será? Ya que las veces se reengan Ay, ay, ¿qué será? Ya que las veces se reengan Música El veintisiete de octubre la luz alumbra a la fe El veintisiete de octubre la luz alumbra a la fe El veintisiete de octubre la luz alumbra a la fe El veintisiete de octubre la luz alumbra a la fe Música El veintisiete de octubre la luz alumbra a la fe El veintisiete de octubre la luz alumbra a la fe El veintisiete de octubre la luz al neural Y Y En esta parte de la tierra todos estamos a regreso En esta parte de la tierra todos estamos a regreso Sabiendo que el Jehová se encuentra en nuestra vida Sabiendo que el Jehová se encuentra en nuestro pecho de la luz ¡Ay, ay! ¿Qué será de aquellos que se encuentran? ¡Ay, ay! ¿Qué será de aquellos que se encuentran? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Entre los ojos de mar Ay, nadie será De aquellos que se revelan Dejando la verdad divina Que me sirvieron por amor Nos estamos muy gozosos En esta fiesta sobre ti Veniendo a Jesús Cristo Que entre nosotros se reveló Veniendo a Jesús Cristo Que entre nosotros se reveló Ay, nadie será De aquellos que se revelan Ay, nadie será De aquellos que se revelan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.